www.agiras.net.es, el portal de Girón. Si nosotros en estos últimos tiempos, en estos dos últimos años hemos estado trabajando en mosaicos, lo que son trabajos con retazos de cerámica, para demostrar ante todos los que nos visitan y a nuestra gente, empoderarnos más, un poco más de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Es por eso que ahora en las paradas de buses los estamos revistiendo de cerámica, que es con los retazos que la gente nos colabora y dando identidad. Y justamente el día de hoy estábamos visitando la entrada a la comunidad de Lumauco, donde es un agente de músicos, por eso justamente está uno de los mosaicos que un señor tocando guitarra, para darle la identidad o mostrar lo que es cada una de nuestras comunidades. Si bien es una parroquia pequeña, pero cada comunidad tiene su particularidad, su don, entonces eso queremos mostrar mediante estos mosaicos. Esto ha sido reconocido a nivel no solo de la provincia, hasta del país, porque muchos medios de comunicación de fuera de la provincia nos han visitado, ya que es algo, es un arte que lo estamos implementando en la parroquia, y entonces es algo más como para que la gente pueda venirnos a visitar acá en nuestra parroquia. Las personas que están trabajando en esto ya, con la experiencia de esto, ya van teniendo mucha más destreza para hacer estas representaciones. Sí, ahorita justamente con los señores que trabajan en la microempresa, hay cuatro personas que lo hacen este trabajo, que es un arte, entonces cada vez se va mejorando mucho más al principio de los trabajos que se hizo, a lo que ya estamos haciendo ahorita, como que se va viendo con más, digamos de mejor calidad los trabajos que se van haciendo. Mejor técnica. Claro, con mejor técnica lo que se está haciendo aquí en la parroquia. ¡Gracias!